Hola, me llamo Sergio Edwards y soy ilustrador. He trabajado con editoriales como El Pequeño Gran Escritor de México, además de las agencias Young & Rubicam, BBDO y Mullen Low, donde tuve la oportunidad de participar en el Festival Publicitario de Cannes. Intento que mis personajes sean siempre auténticos y escapen de los cánones de belleza tradicional. La idea es que la gente se encariñe con ellos por su personalidad y no por sus rasgos físicos. Lo bello de todo esto es que puedo crear universos llamativos que explotan en color haciendo vibrar la escena que quiero contar. Con el volumen y la textura, busco enriquecer la imagen, utilizando como contrapunto las formas simples del dibujo versus la complejidad del pintado. En este curso de Domestika, aprenderás a crear ilustraciones con volumen y textura en Photoshop. Como proyecto final, realizaremos una imagen con todo el color, volumen y textura necesarios. Primero, te entregaré consejos para abordar el dibujo y la figura humana. Con eso, elegiremos un tema y buscaremos referentes visuales para completar la idea. Realizaremos el boceto sobre el cual crearemos las diferentes capas para comenzar a pintar. Cuando tengamos la base del proyecto listo, elegiremos los colores que darán vida a nuestra imagen. Posteriormente, nos enfocaremos tanto en la iluminación ambiente como directa de la gráfica. Luego, será el momento de dar los últimos brochazos para ajustar la luz en la escena. Para cerrar la obra, daremos textura y personalidad a través del ruido o grano y otros efectos. Si sigues estos pasos, verás como tus ilustraciones crecen en riqueza visual gracias a sus volúmenes y texturas. Para tomar este curso, necesitas tener conocimientos básicos de Photoshop. Por esto mismo, es necesario que tengas un ordenador con este software instalado. Además, ayudaría mucho si tienes una tablet para dibujo digital. Este curso va dirigido a artistas y dibujantes aficionados que estén interesados en aprender una nueva forma de ilustrar con volúmenes, texturas y efectos de luces. Guía tus ideas con pinceladas digitales y expresa tu forma de ver el mundo.